...los ciudadanos y tenemos que servirlos y no servirnos de ellos. Por eso nos estamos invitando para que no solamente el día de mañana apoyen a quien ellos deseen, sino que lo que necesitamos y lo que requerimos es que participen en el momento de que el ayuntamiento está funcionando como observadores de ellos, para que nos digan qué está bien, qué está mal, qué hay que corregir, qué cosas en lo que tenemos que atacar, dónde tenemos que echarnos la mano y, aunque nosotros lo sabemos, es el ciudadano quien mejor resiente todas estas carencias y quien va a recibir todas estas...